Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Londres. Ayer estaba en Nueva York y la verdad que el cambio cultural, por más que uno quizá imagine que idiomas iguales, inclusive que toda la cultura norteamericana tiene un legado inglés muy importante, que notable es la diferencia cultural. Estamos en el subte yendo desde el aeropuerto para el hotel y notamos ya cuán estrechos son los espacios, los túneles, los vagones, la diferencia en la vestimenta, mujeres con medias de nylon, como se usaban en Estados Unidos hace 30 años, que ahora ya no se ven, gente con camisa, en algunos casos abrochada hasta el último botón, sin necesidad de tener una corbata, en su gran mayoría con un solo botón desabrochado, cuando en Estados Unidos o en Argentina se utilizan por lo menos dos botones desabrochados, los zapatos, toda la forma, inclusive de pronto todo es mucho más, la gente se refiere a uno con una estructura mucho mayor, pero por otro lado hay una falta de respeto que en Estados Unidos no se ve, gente empujando, gente apurada, de mal humor, nada que ver lo que es culturalmente Estados Unidos con Inglaterra y justamente te quiero comentar esto porque a veces uno ve un negocio, una posibilidad de negocio, un sistema que funciona en un país e intenta tomar ese mismo sistema e importarlo a otro país, a otra cultura, a otro pueblo, lugares donde hay diferentes necesidades y diferentes tradiciones, costumbres y muchas veces no funciona y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el mensaje que te quería dar hoy es justamente ese, cuando vayas a importar o a intentar imponer algún sistema, algún servicio, algún producto, fíjate que sea compatible con la cultura del lugar en donde vas a colocarla. Bueno, es todo por hoy, soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com para más información sobre gestión empresarial y para lograr la rentabilidad de tu empresa ingresa a www.gestionempresarialrentable.com y ahí vas a ver mucha información, artículos, videos, fotografías, de distintas, distintos recursos, de marketing, de finanzas, de relaciones públicas, relaciones humanas, en fin, muchas cosas referentes a lo que es la gestión empresarial que seguramente van a ayudarte a que tu empresa sea más rentable y que no dependa de ti.